Hoy como todos los viernes nos encontramos a quien se vale emprender, volvimos el 2018 con toda la energía y visitando a los diferentes emprendedores de nuestro municipio, esta vez le correspondió a la corte, una de las barberías más famosas en nuestro municipio, quien lo recibe con la mejor energía, vamos a conocer esta historia. Pues esto lo aprendí en la costa desde los 16 años, hasta la actualidad tengo 37, tengo ya 21 años de experiencia en la barbería, y bueno ha sido una cultura y una forma de vida excelente también en este ámbito de la barbería. ¿Hace cuánto tiempo se vino usted a Facatativa? Yo llegué acá en Facat que como en el 2009 más o menos estoy acá, y en esa época comencé con esto de la barbería aquí, pues sin ningún motivo de llamar la atención, simplemente de la necesidad de trabajar y de tener el talento, y de pronto ahí las cosas se fueron dando poco a poco desde esa época aquí en Facatativa con la barbería. ¿Cómo ha sido la acogida de los facatatioños a su trabajo? Excelente, ha sido excelente todo este tiempo, la gente pues ha descubierto este mundo de la barbería, de lo que es acicalarse, hacerse los cortes, las barbas, cómo mantener un corte, una barba, y la gente ya está aquí en la cultura de la barbería Facatativa, se ha vuelto un epicentro en Cundinamarca con la barbería, excelente. ¿De dónde nace ese gusto por trabajar en este campo? Pues no, ese es empírico, digamos que en el barrio comienza peluqueando a los amigos, haciendo los cortes, aprendiendo, y luego pues se dieron las cosas, llegué a Panamá y aprendí mucho más allá de la cultura, de la barbería, y vi que era una forma de vida, y ahí se fueron dando las cosas, hasta que en la época del 2009 estuve por acá en Facatatativa, montando una barbería también, y bueno, de ahí para acá pues ha sido excelente, y hay muchas barberías en Facatativa ahorita, muchos viven de esto, mucha cultura de la barbería, muchos barberos de distintos lugares, ciudades o países también que vienen acá, y les parece muy bueno este sitio acá en Facat, con Cundinamarca, Madrid, todo, ya se ha dado como a conocer todo esto de la barbería. ¿Cómo llegó aquí a la barbería de la corte? Mira, yo antes tenía mi barbería acá en Facat, hace, desde el 2009 que llegué acá, me se ha montado la barbería, hubo una que se llamaba ya Army, luego pues me fui nuevamente de Facat, vuelvo, y ya está la corte, que es por Dan Marquez, sí, es un brother que aprendió conmigo cuando estuvo acá, que ahora que volví de Fren ya ha crecido también con una buena barbería la corte, y me recibió nuevamente acá mi Fren, y aquí estoy con los brothers camellando, bien bacano. ¿Cómo ha sido esta experiencia de aprender y trabajar en lo que a usted le gusta? Pues, excelente, no, aquí, digamos, acá en la corte, sí, una buena energía con la gente, con todos los clientes que llegan de todas partes, llegan de Bogotá, Madrid, Funza, llegan de todas partes, pues, se comparte, chévere, aquí la gente está a gusto con lo que se hace, con los barberos que vienen también de otros lados, y la gente, pues, se ve familiarizada acá en la barbería con lo que se trabaja y todo. ¿Cuál sería su mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento, que como usted tuvieron alguna idea, en este caso la barbería, y quieren emprender y quieren montar su propio negocio? No, pues, que le hagan que, pues, ya saben que cada quien tiene su talento, saben que uno tiene que dar lo mejor de uno en esto, y no, los invito a todos los barberos de Cundinamarca, de todas partes, pues, que sigamos con esto, con la cultura, mostrándole a la gente qué es lo que se tiene, y bueno, tratando a la gente bien, con un buen corte, creo que siempre vas a tener tu clientela ahí contigo en la barbería. Bueno, y la invitación también para que vengan aquí a la corte a hacerse sus arreglitos. Bueno, a toda la gente de FACA, tú sabes, los invitamos acá a la corte para que lleguen a hacerse los mejores cortes, a otro nivel, la gente trabajando bien, con la buena energía los recibimos aquí en la corte del Marque, full positive para todas las people de FACA. Básicamente lo que pasa es que yo estoy muy, desde muy pequeño, desde los 11 años estamos escuchando rap, hip hop, y toda esa clase de cosas, y eso ha hecho que, pues, siempre hayamos estado relacionados con lo que es los cortes de la barbería, en realidad, entonces, pues, siempre estuvimos ahí por la música unidos a la barbería. Ya hace dos años, en el 2016, fundamos lo que es la corte, llevamos dos años laburando. ¿De dónde nació ese gusto y cómo aprendiste a trabajar con este? Nosotros, como hombres, pues, igualmente estábamos estigmatizados de que no íbamos a un lugar como este. Ya hoy en día, pues, nos estamos perfilando la barba, nos arreglamos el corte, nos aplicamos un poco de productos para, pues, no sé, para sentirnos bien y eso. Entonces, ya, pues, nace toda esta idea, y igual va de la mano con toda esta cultura hipster, la barbería elegante, la barbería urbana, y, pues, lo que hicimos fue reunir esa clase de tendencias en una sola barbería. ¿Por qué ponerle la corte a su negocio? Eso fue una noche de insomnio que no tenía nada. Estábamos pensando, pues, porque al principio la montamos entre dos amigos, ya hoy en día solo es mía. Fue así la noche pensando y, pues, salió como el que uno que iba a hacer en la barbería, entonces era el corte, el corte. Entonces, yo lo que lo trascendí fue como a la corte, como decir, como la corte suprema de los cortes, y ahí nace el nombre. ¿Cómo ha sido la acogida de todos los facatativiños a sus amigos? Pues, cuando yo empecé lo que queríamos era reunir, pues, el mejor talento de nosotros, explotar este don y, pues, tener un buen servicio. Quizá de pronto también la barbería está muy, la están llevando también a la tendencia urbana, entonces, vemos esos colores rojos con azul a todo momento. Esto ya es como la barbería elegante, que ya es como lo más europeo y todas esas cosas. Entonces, nosotros lo hicimos, fue como la barbería elegante, pues, sin salirnos de Colombia, por ejemplo, y, pues, hacerla más nuestra y más facatativeña, porque, pues, creo que es una de las barberías de facatativa. Todo el mundo habla de nosotros, todo el mundo viene acá porque somos muy conocidos en este mundo. ¿Cómo ha sido la experiencia de Emprender? Quizá de pronto de tanto estar ahí trabajando en una empresa con un salario mínimo, temporal un año, ya te despedían, entonces, siempre existía eso de que había que hacer un negocio o quizá uno buscaba la manera de rebuscarse el dinero por otro lado. Entonces, lo que yo hice fue, digamos, teníamos un sueño, yo tenía un sueño y, pues, quizá también tenía un socio capitalista que fue el que inyectó el dinero y yo lo que hice fue poner, pues, nuestro talento y ahí comenzó esto, pues, no es fácil, pero tampoco es imposible. Pues, nada, solo hay que creer en uno, porque no, pues, literalmente uno no cree en uno y se subestima y se menosprece. Entonces, ya cuando, pues, quizá de pronto entendemos y creemos en nosotros mismos, nace esto, porque ya igual nunca yo me imaginé hasta dónde hubiera podido llegar y hasta dónde puedo llegar a visualizar la barbería. Hoy en día, pues, quizá de pronto estamos manejando ya una contabilidad, estamos, tenemos, pues, no sé, un, nada, o sea, llega un sinfín de personas a que les cortemos el cabello, no damos abasto. Y, pues, sí, eso es, pues, quizá no creía en mí y ya, pues, hoy en día, pues, hasta dónde hemos llegado y, pues, todos tenemos como el mismo sueño, todos tenemos esa misma idea de no estar en una empresa laburando, sino, pues, en nuestra propia empresa. Basándonos en esto, quiero que le den un mensaje a todas las personas que nos están viendo en este momento y que como usted algún día tienen una idea y quieren emprender. Pues, nada, yo lo único que les digo es que crean en ustedes mismos y no necesariamente tenemos que estar allá reducidos a un trabajo donde quizá nuestros sueños no se realizan. Yo creí en esto y tenía un sueño, no teníamos ni dinero para empezar, pero sí teníamos talento y, pues, gracias a Dios formamos esto y, pues, vamos más adelante todavía. Bueno, ¿en dónde queda ubicada la corte para que todos puedan venir a arreglarse su barba y su cabello? Barrio Zambrano, carrera octava número 829. El teléfono para apartar cita de eso es 310-572-9330. Y ya, pues, nosotros tenemos un talento y ustedes pueden hacer uso de este talento para que salgan bien presentados. Aquí lo único que damos es calidad y, pues, somos unas personas con grandes valores. Bueno, me despido de todos ustedes, no sin antes invitarlos aquí a la corte para que vengan a arreglarse su barba, su cabello y se vean elegantes todo el tiempo. Si usted que está en su hogar, que nos ve todas las noches en Se Valen Prender, tiene que recordar que como estos jóvenes tuvieron algún día un sueño y hoy lo cumplen, ustedes también pueden lograrlo. Y recuerde que... ¡Se Valen Prender! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!